El tema de los sueños eróticos o sueños húmedos, pero como nosotros no sabemos ni lo que decimos ni qué hora es, tenemos a nuestro especialista, la sexóloga Eugenia Flo. Eugenia Flo, ¿estás ahí? Hola. Hola, Eugenia, ¿cómo estás? Bienvenida, qué chulada. Encantada de estar con ustedes, qué vibra, qué bárbaro. Te transmite hasta acá, son mis espasas. Oye, qué maravilla. Eso. Has de vivir muy cerca, entonces. Oye, Eugenia, ¿los sueños son casuales o son mensajes de nuestro inconsciente? Podrían ser ambos. Podrían ser ambos casos. Ya sea que tu mente esté tratando de decir algo, ¿a qué vamos? Estos sueños eróticos son frecuentes, tanto en personas que tienen una vida sexual totalmente plena y satisfecha y tal, hasta aquella que es todo lo contrario. Ok. Oye, ¿y son los mismos sueños húmedos que los eróticos? Será nuestra duda. Mira, fíjate que yo en personal, como sexóloga, prefiero más llamarlos sueños eróticos cuando hablamos de este sueño que estoy teniendo, en donde yo me estoy erotizando y de pronto me despierto. A lo mejor, si eres hombre con una erección, incluso con una ejaculación, si eres mujer, también, también, ¿por qué no? Hay quien ha manifestado sentir un orgasmo. Imagínate, qué padrísimo. Sí. Entonces, sí está la otra parte que ha de esta cuestión de los adolescentes, que les pede con frecuencia y tal. Entonces, yo en lo personal, como sexóloga, sí prefiero separar, aunque podríamos decir que si hablamos de adulto, es lo mismo. Oye, chuladísima, pero a ver, tener sueños eróticos significaría probablemente que en la vida real no estás como satisfecha sexualmente. Hasta se te trabó la lengua, Ira. Se me trabó. Ya no sé cómo explicarte, Ana. Explícame. Yo estoy muy bien en mi vida sexual. ¡Para, para, 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 para! Adelante. Podría significar, sin embargo, no es una regla, pero en la mayoría de los casos, vaya, es más frecuente que una persona con una vida sexual insatisfactoria, vaya, que tiene facturas pendientes, vaya, que tiene una pareja como que nomás no, o a lo mejor no tiene pareja, o puede realizar con su pareja todos los sueños que quisiera realizar, o todos los juegos eróticos que quisiera realizar, tenga con más frecuencia este tipo de sueños que una persona que vive lo contrario, ¿no? Pues sí, adelante. No, queremos preguntarte también si durante este confinamiento hay más gente con fantasías sexuales o sueños eróticos. Fíjate que están pasando ambas cosas. Tanto personas que por el mismo estrés, el mismo entierro, muchas veces la falta de luz natural, están con el deseo hasta el suelo, incluso hasta en los sueños. Ok. Si alguien lo tiene, ve mapeado arriba, porque ahora es cuando tengo tiempo de jugar, de erotizarme, de estimularme, y si durante el día, en la vigilia, erotizo mi mente, es muy probable que en la noche pueda soñar algo. Oye, pues muchas gracias, Eugenia, por estar con nosotras. Entonces, ¿podemos seguir soñando sin culpa? ¿No estamos pintando el cuerno acá al marido que está al lado? No, no, no. Buenísimo. Pero cierren la puerta porque van a asustar a los niños. Qué gritona eres. Marta, muchas gracias, Eugenia, Flo, por estar aquí en Cuchuilada. Al contrario, al contrario, hasta luego. Gracias. Pues cierta la puerta, puerca, mira a la otra gritando. Candalosa. La puerta. Perdón. Perdón.